Muy buenos días gente, bienvenido nuevamente a nuestro video, para aquellos que no nos conocen, yo soy Mariano y yo soy Daniela Bueno, somos una familia, como siempre decimos, 50% sudafricana, 50% argentina y hoy los trajimos a... A Camps Bay, es uno de los barrios más populares de Ciudad del Cabo, acá siempre va a estar lleno, ya sea día de semana o el fin de semana Siempre está lleno de gente, lleno de autos y la verdad que se entiende por qué, es muy pintoresco, hay un montón de bares, de restaurantes, hoteles, hoteles de lujo O sea que se podría decir que acá también hay mucho turismo, se hospedan muchos turistas, está cerca del centro, está cerca de la montaña Mesa, cerca de la cabeza del león Así que por eso se debe llamar mucho la atención al turismo Es un lugar donde tenés para hacer de día, tenés para hacer vida nocturna Así que no demos más vuelta y acompáñenos a recorrer este hermoso barrio Bueno gente, Camps Bay, o sea uno de sus atractivos de este barrio Bueno, es por supuesto su playa Y su lado de la montaña, porque estamos del lado, a ver si recuerdan Nuestro, uno de nuestros últimos videos, que fue el senderismo Bueno, por donde nosotros anduvimos caminando Todo por allá arriba, no sé si se va a apreciar en el video donde están los árboles Y se acuerdan que veíamos una playa hacia abajo Bueno, precisamente es este barrio, así que por eso decidimos venir y hacer el video y mostrarles el barrio Bueno, cuando hicimos también nuestro video del recorrido de la zona sur de Cape Town Bueno, pasamos por este barrio, pero como le dijo Daniela, es imposible conseguir estacionamiento Bueno, como les decíamos al inicio de este video Es casi imposible encontrar estacionamiento en esta zona Y encima las calles son re angostitas, ahora van a ver Así que tampoco es nada de quedarse en doble fila esperando que salga uno Porque el de atrás te va a estar bocineando Les aconsejo que vengan con mucha, mucha paciencia si es lo que quieren es estacionar en la parte del barrio Sí, si quieren estacionar acá, mucha paciencia, van a tener que dar muchas vueltas Pero lo que hacemos nosotros es estacionarnos un poquito como a la entrada o a la salida Depende de qué lado vengas del barrio Hay un playón de estacionamiento que ahora les vamos a mostrar Y para los que anden por acá y anden en vehículo Es por la calle principal de Camps Bay que bordea la costa Pero yendo para el lado del centro Si vinieran desde Houth Bay para el centro Es mi bien salir de Camps Bay a la vueltita justo antes de que empiecen las playas de Clifton Ahí hay un playón de estacionamiento Y te quedas cerca ya sea para bajar para Clifton o para ir para el otro lado para Camps Bay Bueno, como les decíamos, el estacionamiento está justo al inicio o al final de Camps Bay Depende de qué lado vengas Pero lo importante es buscar este cartel que dice Maidens Cove Y bajan y ahí se va a ver todo el estacion de estacionamiento Bueno gente, ya estamos llegando a Camps Bay Allá hasta donde estábamos nosotros Abajo del sol Pero mire lo que son las playas gente Paramos para verlo esto Camps Bay tiene como dos playas Esta como que está escondida Es un poco... Exclusivo Más exclusiva, claro Para las casas que están acá Y bueno, vamos hacia la otra playa Bueno gente Y si ustedes siguieron nuestro consejo De dejar el auto en el estacionamiento Que está para aquellos lados Van a venir caminando Y se van a encontrar con estas playas Miren lo que es esto gente Pero les vamos a contar algo Nosotros cuando vinimos de vacaciones Allá por el 2017 Y bueno Y en otras oportunidades Que vinimos a esta playa Nos pegamos con una desilusión Porque es una hermosa playa Para tomar sol Pero cuando quisimos entrar al agua Daniela, ¿qué pasó? Decime Helado Helado, el agua Hay una corriente De la Antártida, ¿eh? Exactamente Bueno Nosotros vinimos hasta acá Con el micro rojo Exactamente Hay un micro rojo Que Tiene varias rutas Una de las rutas Es desde el waterfront Desde donde estuvimos Hace unos días Mostrándoles los autos deportivos Salen todos de ahí Y hacen distintas rutas Uno viene todo Bordeando la costa Y va hasta Houth Bay Constantia Pasa por todos Todos esos barrios Bordeando la costa Y pasa por supuesto Por acá Nosotros vinimos Con ese micro Bajamos Hacía calor Y decimos Vamos a meternos al agua Y cuando nos metimos al agua Se nos congelaron los pies Pero era gente Era como agujas Hincándonos los pies La verdad Nunca Nunca Yo me había metido En el agua Tan tan fría No Yo tampoco Era prácticamente Congelada Era el agua Muy 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 fría Y la playa Parece Es como Es engañosa Porque hay arenas blancas Y el agua Parece re cristalina Pero Bueno Te metes Y está congelado Igual Suele haber un montón de gente Pero estamos en junio Primer semana de junio Es invierno Por eso no hay tanta gente En la playa Ese micro que acabamos de grabar Es el My City También es un micro Pero ese es intraurbano Anda por varios barrios de acá El que les decía yo recién Del micro rojo Es un micro turístico Bueno Y en esta zona Como habíamos hecho En el video anterior De los autos Las Ferrari Y todos esos autos Extravagantes Y de lujos Bueno Este es el lugar Donde la gente viene Y hace su pasada Vendría a ser ¿Saben a lo que me hace recordar? No me acuerdo bien Esa calle de Miami Con sus palmeras Y se acuerdan Que cuando Que pasaban todos Con sus autos cabriolet Bueno Esta calle Me hace recordar Ese lugar Bueno Ahora es la tardecita En una horita Ya Cae el sol Pero esto Está todo el día Lleno Lleno de gente En los bares En los restaurantes Todo el día Así lleno de gente Bueno Así como que les dijimos Que en esta zona Hay mucha vida De día Ya sea por sus playas Pero desgraciadamente Muy fría A la noche Es uno de los lugares Habituales O sea Uno de los lugares Más concurridos De acá De Cape Town Ya que cuenta Con varios bares Y bueno Y es la pasada También Es la pasada De toda la gente Que va hacia la península Del sur Tiene que pasar Por este lado Bueno Vieron que les decía Que pasa el micro rojo Este es el micro Que les decía Es más Y tiene una parada Acá en el barrio Claro Nosotros nos paramos Para los que quieran Usar ese servicio Con solo googlear Micro rojo turístico Ciudad del Cabo Les va a salir Es el único Está el rojo Y el azul Y cambian de color Según las rutas Que hacen Bueno gente Miren Estos tronos Que encontramos acá ¿Se imaginan acá Tomando unos matecitos En este trono Y con la playa De fondo Buen lugar ¿No? Ideal Para venir Y sentarte A tomar unos buenos mates Con el precio Que está la yerba Es de cuenta Que sos millonario Imaginate Que el kilo de yerba Para Bueno Como les comentamos En un video El kilo de yerba Acá sale No El medio kilo Sale Nos sale A nosotros Importarlo Acá Dos mil pesos Tenés en cuenta Que tenés un diamante Sacala Playadito Uy perdón Por la marca Pero bueno Es nuestra La favorita Pero sacala Playadito Acá Y sos El millonario Del barrio Bueno Y hablando Del millonario Del barrio Acá sí que tenés Que tener unos cuantos Millones Para comprar Una propiedad Verán Todas las casas A la ladera De la montaña Son casonas Son casi Te diría mansiones De mínimo Dos pisos La mayoría Tienen tres pisos Y la verdad Que bueno Salen bastantes Millones Esto forma parte De los suburbios Del sur Y es Los suburbios Del sur Es la zona Más cara Digamos Para comprar propiedades En todo Ciudad del cabo Y bueno Como toda zona Turística Y donde se mueve Mucho dinero También se ve Mucho arte Callejero Muchos vendedores Ambulantes La verdad Que el arte Que venden acá En Afri En todo África Y bueno Hablo en todo Sudáfrica Porque lo hemos visto En Chaneburgo También Es un arte Muy lindo Pintan muy bien Son muy creativos La verdad Es admirable Hay unas pinturas Hay unas pinturas preciosas Lo que si Cuando los escuchen Hablar en otro idioma Les van a querer Cobrar una fortuna Les van a querer Vender a toda costa Los persiguen Les están encima Que dos Que toma Agarralos por favor Y bueno Alguna vez que lo agarrás Sonaste Tela a la billetera Porque ya está Pero bueno Un tip Para ustedes Es regateen Si les tiran 500 rams La pintura Pueden regatearle A mucho menos De lo que les están pidiendo Porque suelen Cuando escuchan Que sos extranjero Tirarte un precio Muy alto O sea Al precio Que se lo den Busquen Al 50% Si Que es lo que suele salir Bueno gente De esas pinturas Estábamos hablando No nos acercamos mucho Porque Ustedes sabrán Que Por nuestro acento Después nos persiguen Por todo el barrio No nos dejan tranquilos Pero son hermosas La verdad Las pinturas Que hacen Son hermosas Bueno gente Miren Salen de la playa Terminaron de tomar El mate Y bueno Se vienen Se dan una ducha Acá Miren Miren La ducha Con el Con el fondo Que se van a dar Por Dios Bueno Esta es una de las Pocas playas Que yo vi Que veo duchas O no Eh no Las del centro Si Pero por allá Por Gordon's Bay Y todo eso Hay algunas duchas En la calle Pero de estas del centro Si Puede ser una de las pocas Que hay Miren la postal Que tenemos Gente Hoy Bueno gente Si les está gustando Nuestro video Denle un me gusta Y por supuesto No se olviden De suscribir Gente Es gratis Y no saben Como nos ayudan A seguir creando Contenido Y para poder Mostrarles Mucho más De este hermoso país Bueno gente Como les decíamos Las pinturas Que vamos a encontrar Acá En estos lugares Son Hermosas 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 Eso si No se olviden De regatear El precio Gente Al precio Que ellos le dicen Vayan A la mitad Siempre Bueno gente Esto es lo que Le decíamos Del estacionamiento Miren No hay Un lugar Donde estacionar Por eso es lo que Le recomendamos Que estacionen En el lugar Donde le dijimos Cannes Bay No No es muy grande Debe tener Un barrio De 5 kilómetros Pero sube Para Para las montañas O sea que Puede ser que Por eso se haga grande Pero la partecita Del centro Es esto Y bueno La gente aprovecha Hace sus pasadas Con sus autos Y camina Por Por esto Por esta callecita Bueno gente Espero que hayan Que hayan disfrutado De este paseo Así que ya saben Si vienen hacia el cabo Este es un lugar Que tienen que agregar A su itinerario Hay muchas cosas Que hacer Muchos lugares Que visitar Y por supuesto Van a poder apreciar Un muy lindo atardecer Bueno Sin más gente Les mandamos Un saludo Muy grande Desde acá Desde Cape Town Y será Hasta un próximo video Chau Adiós Chau 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 Chau